Los desplantes o impertinencias adolescentes que tuvo que aguantar mi madre durante mi época puber no fueron nada si los comparamos con los atuendos y modelitos que me montaba para molar y ser aceptada en la tribu. Sí, servidora también tuvo su etapa de vestir toda de negro. Y de llevar gafas de pasta y un septum. Y de lucir un caballo enorme en el centro del pecho. Y de ser hippie. Y de querer tatuarse una trapa sueños. Todas. Todas, todas las modas pasaron por mi armario. Lo que fuera. Con tal de encontrar mi sitio y encajar hasta en sitios donde objetivamente yo no pegaba ni de coña. Será que siempre ha sido complicado ser una misma. Sobre todo si no sabes quién eres tú misma. Y sí, pensándolo bien, puede que ese sea el gran viaje de nuestra vida. Y no hablo de encontrar el modelo de pantalones que mejor nos sienta. Sino de saber reconocernos en ocasiones hasta en gestos y palabras que aprendimos de nuestros padres. Soy la forte, separado como la jurado, la pantoja o la rosalía. Y hoy doy a luz el programa en el que me acompaña Eva H. Porque las madres son el ser más maravilloso sobre la faz de la tierra y todos tenemos una. Eva, prepárate, porque hoy queremos saberlo todo sobre tu madre. Otra vez como una tonta mirando por la ventana. ¿Pero qué hace la criatura? Hasta las seis de la mañana. Y este cuarto, una leonera, siempre oliéndome aserrado. Luego, mani, tengo hambre. No me pisen los fregaos. Y le digo, cualquier día voy a coger el autobús. Y me dices cuando quieras, pero apágame la luz. Sino que vaya al podcast de La Forte y que hable. Porque La Forte lo quiere saber todo sobre tu madre. La Forte lo quiere saber todo sobre tu madre. La Forte lo quiere saber todo sobre tu madre. Eva H. Hola, ¿qué tal? También fuiste emo, hippie, pija, llevabas atrapasueños. ¿Cómo te recuerdas de adolescente? Atrapasueños, no. Ese no. Atrapasueños no. He sido hippie, he sido punky, he sido un poco gótica, pero entonces no se llamaba gótico, éramos siniestros. Ah, vale. Y un poco pija también, porque siempre hay ese wannabe, ¿sabes? Si no eres pijo, hay algún momento en que quieres serlo en la vida. O sea, qué difícil buscar tu sitio en esa franja de edad que dicen que cada vez empieza antes y que ahora ya los 12 preadolescencia. No sé qué. Qué complicado decir cuál va a ser mi silla, cuál va a ser mi armario, ¿no? Y que cada vez acaba más tarde, creo. Creo que ese es el verdadero problema de nuestra sociedad actual. Y es que la adolescencia, como decía Javier Crae, adolecemos cada vez hasta más edad, ¿no? Y eso creo que es lo más peligroso. Jo. A mí me encanta cuando nos acompaña un invitado que nos va a hablar de la maternidad por arriba y por abajo, porque tú eres madre y eres hija. Y yo he leído sobre ti dos cosas, dichas por ti, así que espero que nadie se ofenda. Eres muy seria y muy vaga. Sí. Y yo no sé si en tu casa eran serios y vagos. No, no, no. Para nada. No eran nada vagos. De hecho, yo creo que... Creo que soy la más vaga de mi familia. Creo que soy bastante más perezosa que todos ellos. Pero me luce poco la pereza, porque luego cuando hago cosas son tan lucidas que parece que estoy trabajando mucho más de lo que en realidad trabajo. Pero claro, yo me imagino, apelando al tópico, al típico tópico de madre, que no te dejarían ser vaga. ¿Qué diría? Oye, Eva, espabila. Sí, de hecho, no... Fíjate, soy una vaga típica, porque soy muy activa dentro de la vaguería. Es una cuestión, es una cosa curiosa, ¿no? Lo que sí hago es descansar muy bien. O sea, no... Hay gente que me ha preguntado muchas veces que si soy hiperactiva, porque como cuando trabajo, trabajo como con tanta furia, ¿no? Pero qué va. O sea, yo en cuanto paro soy un cojín. No tengo además cargo de conciencia ninguno por hacer eso tan maravilloso que es perder el tiempo. Ya, es verdad. El aburrimiento está como súper condenado. Y hay veces que dices, hoy me voy a permitir no hacer nada. Pero claro, te tienes que autorizar, ¿eh? Porque si no, al menos yo voy con el látigo un poco por no estar siendo productiva. ¿Te pasa? Es que nos han vendido que hay que ser productivos y eso no vale para el individuo, vale para la sociedad y sobre todo para el capitalismo. Pero hemos caído en la trampa miserablemente, miserablemente. Hay que disfrutar de no hacer nada, porque no hacer nada es lo mejor que te puede pasar en la vida para saber qué quieres hacer. Esto nos sirve un poco para lo que decíamos al principio de cuando eres adolescente, ¿no? Yo creo que tiene muchísimo mérito. También tiene que haber una situación económica, digamos, solvente y que se pueda permitir. Pero cuando tienes a lo mejor un adolescente en casa, cuando hemos sido nosotras o, en tu caso, cuando eres madre y tu hijo se va acercando a esa edad, poder dejarle espacio y tiempo para que respire y diga, ¿yo qué quiero hacer? ¿No? Porque además cada vez os meten más prisa en qué es lo que vais a ser de mayores o cada vez os meten más prisa en decidir qué es lo que vais a hacer, qué es lo que vais a ser. O sea, cuanto antes. Fórmate cuanto antes. Para que tenga un grupo de contactos cuanto antes. Y la vida es muy larga. Parece que no, porque además también vivimos en unos momentos de lo instantáneo, ¿no? De lo perecedero, de que todo es súper rápido y va muy rápido y se termina. Empieza y acaba, empieza y acaba, empieza y acaba. Eso no favorece nada a la concentración ni favorece nada al pensamiento. Entonces hay una cantidad de estímulos tan grande que creo que es el momento de la historia en el que es más difícil decidir algo, ¿no? Y tomarse las cosas con calma. Y difícil también, Eva, yo creo, aparte de, por supuesto, lo que dices, es concentrarte en algo que te genere tanta curiosidad que digas voy a estar mucho rato, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a hablar de tu película, de la película que estás dirigiendo, pero ahora, por ejemplo, que ha habido una tendencia a hacer largometrajes muy largos, muy largos. Entonces, claro, yo me planteaba, ¿qué haría yo durante tres horas seguidas, no? Y hay cosas que sí, yo vería tres horas a Rosalía o tres horas a Leiva o... Pero confieso y no sé si me enorgullezco de esto, pero tampoco haría tantas cosas tres horas. Entonces creo que coincido contigo en lo de la inmediatez, el contenido rápido, el cautivarte tanto para que en un vídeo de 15 segundos te quedes conmigo. O sea, es la bomba. Sí, pero es muy fuerte porque al final también esa consecución tan rápida de todo lo que nos sucede te elimina también la longitud del placer. O sea, no somos capaces de disfrutar de algo, o sea, de saborear algo porque ya está llegando lo siguiente, ¿no? Y eso es... Yo me alegro mucho de haber vivido en mi época y no haber vivido en esta, porque realmente creo que lo tenéis más difícil. A mí me encanta, me está encantando y maravillando que me metas en una generación tan joven. Es estupendo, es porque hoy Carlos me ha maquillado muy joven. Eres muy joven. Bueno, igual no tanto, pero bueno, sí coincido contigo en que ahora mismo va todo a una velocidad pasmosa. ¿Qué te dejaba a ti embobada durante horas cuando eras pequeña? Pues mira, leer. Pero fíjate que leer fue un hábito que yo adquirí por puro aburrimiento. Porque no tenía nada que hacer una tarde y estaba tan podridamente aburrida que agarré un libro. Y resulta que me encantó. Entonces, a partir de entonces vi que eso era una posibilidad muy buena para echar mucho rato. Porque claro, nosotros no teníamos... Yo recuerdo en mi infancia la cantidad de horas que teníamos sin hacer nada, ¿no? Sin que pasara nada. La hora de la siesta, por ejemplo, era algo... Para los niños aburridísimos. Para los niños era un horror. Claro. Era un horror porque tenías que estar en silencio. No se hacía nada. Había que estar esperando a que los mayores se despertaran para ya las actividades de la tarde. Y el aburrimiento conduce a la imaginación y la imaginación conduce a la creatividad. Al final creo que es verdad que por un lado ahora lo que pasa es que se reciben tantos estímulos que es verdad que puedes de pronto pensar en algo que no se te hubiera ocurrido jamás y tirar por ahí y encontrar un placer que te vaya a nutrir durante X tiempo. Mucho o poco, toda tu vida o a lo mejor 10 minutos, pero no hay posibilidad de vida contemplativa. Tú como madre, ¿cómo encuentras ese equilibrio? Porque hoy en día yo creo que a los 9 ya están pidiendo móviles o 8. ¿Cómo se trata de aplicar ese sentido común a tu hijo? Es muy difícil aplicar ese sentido común cuando yo como adulta y como madre también estoy súper enganchada al móvil. Porque al final tenemos al alcance de la mano todo lo que necesitamos. Ya no nos hace falta comprar un periódico, no nos hace falta ver un informativo en televisión. Todo está ahí. Nuestras relaciones sociales, nuestra capacidad de cotilleo, de información, de búsqueda de información, hasta el sexo. Y entonces, claro, ¿cómo voy yo a decirle a mi hijo, mira, te voy a poner unas horas en las que vas a... Cuando yo estoy mirando el teléfono cada 5 minutos para ver si tengo un mensaje, ya sea de trabajo o sea de amistad, o sea... O a lo mejor, yo qué sé, o porque estoy jugando a algo, ¿sabes? O sea, al final es un arma peligrosa, pero a ver, no sé, yo calculo que habrá algún tipo de caletre, ¿no? Quiero decir, o sea, que tendremos que, como padres, tendremos que confiar en que nos ven haciendo otras cosas, ¿no? Porque al final, claro, leyendo, leyendo o cocinando o dando un paseo sin objetivo, nada más que deambular, ¿no? Yo soy, como soy muy buena haciendo todas esas cosas, pues entonces, y creo que como madre lo mejor que podemos hacer es dar ejemplo, pues al final cruzar los dedos y pensar que, bueno, que no va a ser un pobre desgraciado atrapado por la productividad y por la pantalla, la supercomunicación, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando tú eras pequeña, en casa, tengo entendido que tu padre era el guasón y tu madre la seria. ¿Era así, tal cual? No, 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 no exactamente. Mi madre también tiene un sentido del humor muy bueno, lo que pasa que mi padre tiene un punto un poco más espectacular, pero hay muy buen sentido del humor, los dos siguen vivos y con mucha salud y además cada vez con mejor carácter, porque yo creo que con la edad uno se va dando cuenta de que las cosas son cada vez menos importantes, o sea, que las cosas importantes son muy pequeñas, son muy pocas, son la salud y el acostarse más o menos contento, ¿no? Bueno, no es poco, no es poco, ¿eh? Nada perezosos, nada vagos y con una capacidad intelectual muy buena, con una muy buena cultura y que han sabido criarnos bien, ¿no? O sea, yo creo que pueden estar orgullosos, ¿no? De lo que han hecho. De lo que han hecho con sus vidas y de lo que han hecho... ¿Tienes hermanos? Con las nuestras, sí, 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 tengo una hermana más, sí. Claro, sí, porque al final, bueno, evidentemente no se miden los éxitos en la vida de una persona solo profesionalmente, pero conociendo tu currículum y tu carrera laboral, ahora de repente, ¿cómo se toman tus padres que tú digas, sabes qué, que voy a dirigir una peli? Y claro, y en casa dirás, bueno, la chiquilla esta ahora quiere, ¿cómo se lo han tomado? Pues con estupor, al principio, desde luego. Bueno, yo también me lo tomé con un poco de estupor. A mí me ofrecieron Alex de la Iglesia y Carolina Bank, que son los propietarios de Epoquips y Films, me ofrecieron desarrollar este guión de Helen Morales y hacer una película de ello. Entonces, yo pensé, están locos, pero si ellos confían, ¿por qué no voy a confiar yo en mí? Y cuando se lo dije a mis padres, mis padres llevan ya muchos años que yo creo que se pueden esperar cualquier cosa de mí. O sea, ya no se sorprenden. Sí, sí, o sea, a ver, tampoco voy, no sé, nunca me he dado por atracar bancos o algo así, o por dirigir una sucursal, pero, que casi es lo mismo, pero, bueno, o sea, se sorprenden en una medida manejable, ¿no? O sea, cuando les dije, voy a dirigir una película, me dijeron, no, pues qué bien, ¿no? Y de hecho vinieron al rodaje, salen en mi película. No me digas. Sí, 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 porque un rodaje es un espectáculo, un rodaje es un acontecimiento en sí mismo, es un aparato grandioso. Yo creo que de todos los trabajos que he hecho ha sido el más complicado, pero también el más, del que más orgullosa estoy. Y ellos, que son segovianos, y con eso quiero decir que no somos muy dados al halago y a expresar los sentimientos de una forma afectiva, aunque yo sé que el sentimiento, por supuesto, está. Pero no para afuera, está para adentro. Está muy para adentro, está muy para adentro. Y es una discreción que yo, al final, la valoro y me gusta mucho. O sea, de hecho, la gente que es demasiado expansiva, a mí de entrada me cuesta un poco, me cuesta un poco. Y el halago no lo llevo muy bien, el halago con palabras me resulta… Pero, ¿darlo o recibirlo? Las dos cosas, sí. Pero sobre todo recibirlo, recibirlo me… Bueno, ya está, es como, te adoro, todo lo que haces está genial. Es como, vale, vale, ya está, ya está, ya está, dicho, gracias, no entiendo, venga, me ha llegado, ¿sabes? Me cuesta. Pero fíjate que ellos ha sido la única vez, la única vez que han expresado con todas las palabras que orgullosos estamos de ti y esto es espectacular. O sea, y no porque yo sé que han estado muy orgullosos de todo lo que he hecho antes, pero no han podido remediarlo. Y es que un rodaje es algo muy, muy grande. Ay, se me ha puesto la piel de gallina, qué guay. Sí, es muy bonito. Sí, porque de tus padres supongo que no te chirría ese halago, porque te dirían también si no estuviera bien la cosa, me imagino, ¿no? Claro. Que en alguna ocasión te habrán dicho, Eva, esto yo no lo veo. Sí. Bueno, han sido siempre muy respetuosos, porque además, claro, o sea, todo el mundo del espectáculo y todo lo que yo he hecho durante toda mi vida es un… Mi trabajo es el pequito y es la parte visible, ¿no? De todo lo que he hecho y siempre han sido muy cuidadosos con lo que es el grueso del trabajo, de la cantidad de gente que hay siempre detrás de un proyecto, ¿no? Pero desde mis primeros años, cuando hacía teatro, han estado siempre contentos, pero sí que había dos veces que han dicho mucho a mí esta función, pues la verdad que tampoco me ha gustado mucho, o bueno, este programa que estáis haciendo, pues me gustaba más el otro, ¿no? Pero sí, sí, o sea, lo de cine les ha dejado flipados. ¿Y a tu hijo? ¿Qué te ha dicho él? Porque claro, yo, lo que dices tú, ¿no? Como has empezado, has tocado tantos palos de esta profesión que es tan amplia, yo supongo que a ti te seducirá también un poco salir de cierta rutina, entre comillas, por Dios. Sí. Y decir, mira, un reto nuevo. Y ya sabemos lo que han opinado por arriba, pero ¿qué han opinado por abajo? Pues mi hijo yo creo que está un poco… Un día me dijo, que claro, no había pensado en eso, que claro, ¿por qué él no sale en la película? Ay, mi vida… Claro, pues es que no había sitio. Bueno, seguro que podría haber alguien pedido el pan y ese tenía que haber sido tu hijo. Pues mira, no, porque es que resulta que la película se desarrolla por la noche y no hay niños, no hay infancia en la película. Ahora, le tendría que buscar un sitio en… Si vuelvo a dirigir otra vez, porque además él ha estado en la Escuela Municipal de Arte Dramático y le gusta, le gusta… Bueno, toca, ¿no? Lo que ha visto en casa. Le gusta el tema, claro, efectivamente. Y tengo muchas ganas de que vea la película, porque todavía no la ha visto y a ver qué le parece. Qué guay. Oye, cuando, por ejemplo, empezabas… Bueno, o sin estar muy al inicio de tu carrera, cuando hacías una función y resulta que el teatro no estaba de estos días que dices está lleno y tal y cual, ¿qué consejos te daba tu madre? Pues mira, es que ahora que lo pienso, yo siempre que he actuado, siempre he tenido la suerte de que los teatros estaban… O sea, nunca he actuado en un teatro medio vacío, que es un reto tremendo. Cuando hay más personas en el escenario que en el público es… Hay que remar. Se hace durísimo, sí, 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 se hace durísimo. Me ha pasado muy pocas veces, muy, muy pocas veces. Pero no, siempre que han visto alguna función estaba la cosa florida. Hubo unos años, después de trabajar en una compañía de teatro con la que trabajé en Valladolid, que iba muy bien y que teníamos mucho éxito, hubo unos años de sequía para mí porque abandoné la compañía y empecé a hacer un espectáculo de cabaret con una amiga, que éramos, bueno, las dos, y era una marciarrada bien macarra. Y cuando mis padres lo vieron, que les invitamos al estreno, en un sitio maravilloso que se llamaba El Café del Foro en Marasaña, que era un bar mítico donde había actuaciones todos los días, ahí yo creo que fliparon un poco, pero porque era un show bastante underground. Ya. Era un poco puncarra. La verdad es que era una macarrada. Entonces creo que ahí pues dijeron, bueno, pues allá va la muchacha, ¿no? Que fue un poco el germen de la comedia, de que yo empecé a hacer comedia. No me digas. Sí, sí, sí. Justo después de estar viviendo un año y pico de ese espectáculo fue cuando decidí escribir mi primer monólogo y presentarlo a Paramount Comedy y a partir de ahí ya pues todo lo que ya se ha visto. Sí, sí, sí. El resto ya es historia. El resto ya es historia. ¿Y qué te iba a decir? De la misma manera que tú, de una manera fortuita, pues llegó un momento en el que cogiste un libro por aburrimiento y la lectura, estoy segura de que a raíz de ahí te has puesto a escribir y tus propios monólogos, tus textos. ¿Crees que tu hijo también va por ahí, por ese caminillo? La lectura, ¿cómo consigues a lo mejor? Porque yo, por ejemplo, siempre recuerdo que en mi casa me leían muchos cuentos de pequeña. Sí. Y al final, pues hija, pues se ha acabado, pues mocatriz perdida. Fíjate que nosotros le hemos leído muchísimo a Teo, muchísimo, muchísimo, desde cero años. Pero creo que la herramienta que más le ha servido y que más le sirve todavía es dibujar. Siempre le hemos puesto mucho material plástico y dibuja muchísimo y muy bien. Y es en lo que más tiempo pasa. De hecho, lee mucho más cómic y novela gráfica y manga que libros, que literatura, vaya. O sea, que a lo mejor el arte no le va tanto a lo mejor por el escénico, pero sí pinta a que va a ser algo plástico. Pinta a que pinta. Pinta a que pinta, ¿eh? Pinta a que va a pintar. Qué bueno. Sí, sí, sí. Oye, he leído noticias, y lo voy a leer para no equivocarme, en las que aparece lo que mide tu piso. ¿Ah, sí? ¿Cuánta hipoteca te queda por pagar? ¡Ay, qué maravilla! ¿En qué aerolínea viajas y qué desayunas? A ver, a ver. ¿Te gustaría ser anónima? No. Pese a todo, ¿eh? Mira, Concha Velasco, que en Gloria esté desde hace muy poco tiempo, dijo, si yo me dedico a esto es para no pasar desapercibida. Yo cuando era joven, muy pequeña, cuando era adolescente, y buscaba mi sitio, y buscaba mi ropa, y buscaba qué iba a ser, a mí me gustaba ir por la calle pensando que era famosa. Fíjate tú, que Marcia nada, pero yo iba por la calle como con actitud, ¿vale? Y no sé por qué, porque en mi familia no hay ningún antecedente dedicado a ningún arte, ni a nada. Vamos, es que no hay ni camareros, ¿sabes? Que son también bastante espectaculares y que están ahí expuestos al público. Pero no sé por qué me daba gusto creerme, no sé, artista, no sé de qué, de algo. Pero siempre en mí estaba como, no sé, tener actitud de famosa, no sé por qué. Es verdad que hay muchos momentos en que a lo mejor estás comiendo en un restaurante o charlando con amigos de copas y la gente te interrumpe porque quiere saber de ti, porque te quiere saludar, porque quiere una foto o por lo que sea. Y lo que lamento, y cuando realmente me molesta, es cuando la gente es maleducada. Ya. Pero, ¿cómo me voy a molestar si la gente viene a agradecerme mi trabajo, ¿sabes? Es que no, que la gente me dice cosas preciosas, aunque no me terminen de gustar. Aunque si se alargan en el tiempo, ya como que, ya me dan pereza, pero ¿cómo me voy a molestar? No. Y luego, y todo esto de, que me he quedado con mucho interés, porque yo, por ejemplo, no sé cuánto mide mi piso. O cuánta hipoteca te queda, ni siquiera. Llamaremos al redactor del periódico raro o que sea. Tampoco lo sé, pero es curioso como al final todos estos detalles que tienen tan poca importancia le pueden interesar a alguien, ¿no? Si se publican será porque hay alguien que lo lee, ¿no? No tengo ni idea. Pero bueno, es que yo creo que la curiosidad humana es inconmensurable. Total, y ahora que has conseguido que aquella Eva pequeñita que quería ser famosa, sea famosa, ¿cómo tu alrededor, tu primer grado, cómo te baja a tierra? ¿O crees que no hace falta que te bajen a tierra? ¿Crees que estás bastante sólida y con raíces? Sí, no tengo, no he tenido nunca delirios de grandeza, ni se me ha ido mucho la pinza, ¿eh? No, se me ha ido nunca la pinza realmente. Ha habido veces que a lo mejor si la expectativa era, o sea, si de pronto había como, si por la calle me abrumaban demasiado, que me costaba salir de casa. Hubo una época cuando empecé a presentar Noche H que tuvo tanto éxito que era como, suelo evitar las muchedumbres y los sitios muy petados de gente, o los sitios donde la gente está muy puesta, porque si están muy bebidos o bajo los efectos de las sustancias. Sustancias que no se pueden decir, porque esto es un programa, la más de blanco. De psicotropía, es como más difícil manejar la cosa, pero no, yo en mi casa creo que nunca me he comportado como una famosa, ni no, no, no. A mí me... Yo soy muy feliz en mi anonimato, igual que lo soy en mi vida pública, soy muy feliz en mi anonimato y soy súper pancha, vamos. Pero mira, te voy a hacer una pregunta, no quiero que me digas si lo haces o no, porque tampoco quiero buscarte titulares, hija, que te metan en un lío que necesidad. No quiero que me digas si utilizas el metro, pero ¿podrías ir en metro? Sí. Sí, ¿no? Por eso es el anonimato, ese cómodo que quieres decir, ¿no? Que es como, bueno, puedo estar bien y puedo... Estás, yo creo, en un círculo protegida, tranquila. De todas maneras es diferente cuando, por ejemplo, salía a diario en televisión, era mucho más problemático que ahora. Cuando teníamos que llevar mascarillas, empecé otra vez a utilizar el transporte público, porque con mascarilla apenas me conocía nadie, y entonces disfrutaba mucho de poder ir caminando despacio por la calle. Claro. Porque hay una de las cosas que sí tengo que hacer, bueno, que tenía que hacer antes, que era ir caminar muy rápido. Si necesitaba ir por la calle a algún sitio, tenía que ir muy rápido, porque en el momento que se hace contacto visual, ya por evitar la parada, ¿no? Ya. Pero no porque me desagrade la gente, sino porque voy a hacer algo. Pero, vamos, yo sigo haciendo la compra, nunca he dejado de ir a... De comer. De comer, de comer. Nunca he dejado de comer, ni de ir a bares, ni de quedar en sitios, ni de ir a las tiendas, ni de ir a los sitios, vaya. O sea, que no... Y me gusta mucho ir en autobús, por ejemplo. A mí también, porque hay veces que llevo tacones y las escaleras del metro arriba y abajo me trastocan un poco. Es un poco, es que la vida con tacones... Sí, sí. A mí me gusta, pero es verdad que es un poquillo más complicado. Es duro, es duro, es duro. Pero sí, sí, puedo ir en metro. Puedo ir en metro, no en hora punta, aunque bueno, en hora punta la gente va también tan petada que igual ni me ven, ¿sabes? Esto es como la gente que el otro día leía un comentario que me hizo mucha gracia, que una chica decía, jo, es que al principio cuando me quiero apuntar al gimnasio, creo que todo el mundo tenemos como esa inquietud y esa incertidumbre de... ¡Uff! ¿Me estará mirando todo el mundo? Y otra persona le contestaba, dice, solo nos miramos a nosotros mismos para ver si estamos más fuertes que el día anterior. No estamos mirando al nuevo que llega. No se mira al de al lado, ¿no? No, claro, estás pendiente de ti y de tu historia. Entonces yo creo que en el metro también, pues eso, vamos cada uno en nuestras cosas. Y a lo mejor, yo vi hace no mucho a uno de los actores de élite y por curiosidad miré cuántos millones de seguidores tenía. Creo que tenía como 13 millones de seguidores. ¡Ostras! Y estaba en el metro. Y pues eso, pues la gente lo que dices tú, que vamos a la nuestra. Pero el contacto visual te lo legítimo, creo que es peligrosillo, ¿eh? Es un poco fastidiado. Pero bueno, también es que yo creo que hay que entenderlo. O sea, si yo cuando... A mí me pasa cuando yo veo a un mega famoso, mucho más famoso que yo, también me emociono, ¿sabes? Y también digo, a ver si sucede una charla. Yo no voy porque no entran en mis planes, pero es normal. Yo cuando la gente me ve y se pega ese sorpresón, no me queda otra más que ser simpática y... ¿De quién es fan tu madre? ¿Qué famoso tu madre sí que diría? Mira, Eva, yo voy a pedirle una foto. Lo siento mucho, pero voy a ir. Espérate, ¿a quién le fue mi madre a pedir una foto hace poco? ¿Dónde estábamos? Que dijo, ah, pues yo voy a hablar con él. Ah, con Wyoming. Mira, fíjate. Bastante cercano para ti. Pensaba que ibas a decir Luis Miguel. Iba a decírtela, ¿eh? Ya, no, 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 no. Bueno, hombre, supongo que serán muy fan también de otra gente más inalcanzable, no lo sé. Pero de Wyoming, porque es que además habían sido vecinos. ¡Anda! Habían sido vecinos durante su juventud. Vivían en, vamos, en la misma calle. Y nunca habían coincidido, pero entonces, claro, y a mí me dio un poco de vergüenza porque me dice... Claro, me dice, está Wyoming. Y yo, mamá, 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 por favor. Porque estábamos en un entorno vacacional en el que no... Y dice, mamá, y dice, voy a decirle algo. Digo, mamá, digo, bueno, espérate que le voy a preguntar. Yo antes, ya ves tú qué tontería, ¿sabes? Que si hubiera ido mi madre, pues yo qué sé. Y no, y al final, bueno, pues tuvieron una charla y estuvieron hablando de cosas... De vecinos. Claro, que podían hablar, vaya, que es que conocían a mis padres, o sea, a sus padres, a mis abuelos, a mi tío, en fin, que bueno, pues tuvieron ahí una charla. Pero me... A mí me... Soy muy pudorosa. Yo soy muy pudorosa con el tiempo de los demás, ¿no? Y me pareció un poco de mamá, mamá, por favor. Y que te iba a decir, ¿qué le dicen tanto a tu madre, sus amigas, sus compañeras del trabajo, que dices que trabajaba profesora o maestra, no sé qué me has dicho? ¿Qué le dicen de ti? ¿Y qué le dicen a tu hijo? Pues a mi madre le dicen todo el rato, cada vez que yo aparezco en cualquier lado, se lo dicen a mi madre, porque yo muchas veces ni le digo dónde voy a ir o... Oye, que me ha dicho fulanita que el otro día te vio en... no sé dónde. Todo lo que tenga que ver con televisión o con alguna publicación en papel. Es lo que les dicen a mis padres, ¿no? Pero hombre, tú informale de tu cotidiano. Claro, dile, vete pasándole el planning, porque si no... No, la verdad que no le comparto la agenda. La verdad, no tenemos el web calendar, no lo tenemos juntas. Y a mi hijo, pues no lo sé. Es que yo creo que para los amigos y amigas de mi hijo, yo me he quedado ya como una señora mayor que salía en la tele y saben que... Y que es la tele, ¿no? Claro, y saben que soy famosa, pero yo creo que porque sus padres me conocen. Ya, ya. No, son muy jóvenes. Vamos a recordar la película que diriges por primera vez, que te has liado la manta a la cabeza. Un mal día lo tiene cualquiera. ¿Qué es para ti un mal día? ¿Para mí? Sí, pero no te me pongas súper tremendista, en plan, se murió un amigo, que eso ya lo voy a entender. Hombre, claro, bueno, eso es lógico, ¿no? Para mí un mal día es un día en el que, fíjate, que siendo vaga, es un día en el que no haya hecho nada que me haya producido placer. Por ejemplo, un mal día, seguro, es un día en el que no he comido bien. Y por bien no quiero decir cosas caras, sino cosas ricas. O sea, no comer bien me sume en la tristeza. Fíjate, ¿eh? Qué cosa tan... No, pero por saber si estamos entendiendo. Porque el otro día, por ejemplo, yo, cuando estaba con la regla, le decía a una amiga, jo, me he hecho un mix de verduritas, no sé qué. Y me dice, un mix de verduritas, pero que es una cobaya. Y dice, tía, pídate una hamburguesa y chocolate y no sé qué. Y me pasó lo mismo que a ti, que dije, es que si no como bien, es que me voy a sentir peor, porque necesitaba como alimento bueno. Estamos hablando de eso. Necesitaba una cosa saludable. Un poco, sí. No, 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 yo no estoy hablando de saludable necesariamente. Todo lo he elaborado. Estoy hablando de algo que esté bueno. O sea, sobre todo de buena materia prima. Da igual que sean unas lentejas bien hechas. Pero si he tenido la mala suerte de comer en un sitio y no estaba bueno, porque no estaba hecho con cariño o estaba malo, o no he tenido tiempo para dedicarle un tiempo a la comida, se me viene un poco abajo el día. ¿Pero eres cocinillas? Sí. Ah, vale. Sí, sí, sí. Pero bueno, que a lo mejor se me ha arreglado una bolsa de chetos, ¿sabes? Sí, bueno, podemos contrarreteros. O sea, que yo tampoco es que haga toda la comida saludable. De hecho, hay mucha gente que me pregunta si soy vegana o vegetariana. Y no sé por qué tengo cara de vegana. Debe ser por ser mujer, ¿sabes? Sí. Es una cosa como cuando pides un plato vegetariano y otro con carne, el vegetariano se lo van a dar a la chica de la pareja, ¿no? Sí, sí. Esas son cosas de las que todavía no... Sí, las chicas de que comemos césped. Sí, no sé. Una cosa, somos el druida de Asterix, no lo sabemos. Pero... Pero te defiendes, con la cocina te defiendes y dices, jo, si hoy he tenido tiempo... No, mucho más que me defiendo, cocino muy bien. Ah, buenas tardes, hoy David Muñoz nos acompaña. Cocino muy bien. Sí, ¿eh? Cocinas muy bien, sí. Claro, y ese mal día, si te toca trabajar y darle la chirigota, o incluso, como te ha ocurrido, estás en un tanatorio y te piden fotos... Sí, ¿por dónde sales? Pues por la verita del medio, como todo. Es que hay que naturalizar la vida. Es que las cosas son así. Es que son así. Es que al día siguiente irá mejor. Es que tampoco nos tenemos que dar tanta importancia. A mí eso me pasa cuando alguna vez tengo alrededor a gente que duerme muy mal y a mí se me da súper bien dormir. Qué bien. Sí. Y entonces, si alguna noche, ojalá, pues lo que sea, pues chica, estoy comiendo techo, no me enfado. Pienso, bueno, pues mañana sueño. Pues qué le voy a hacer, ¿no? Entonces coincido un poco en lo que dices tú en... Pues es que tampoco... Ya soy un poco como tus padres, que ya estoy relativizando. Hay que relativizar todo, pero es verdad que es un fastidio enorme, porque, por ejemplo, no dormir bien, igual que no comer bien. ¿Por qué se me va a torcer a mí el día por no comer bien? Pues ya comeré bien mañana. Exacto. Pero es verdad que a veces estamos más sensibles, ¿no? Por lo que sea. Y el placer es necesario para la supervivencia. En fin, Eva, nos vamos a despedir ya, pero te voy a hacer, antes de que salgas por esa puerta, las preguntas random de La Fuerte, que son tres preguntas absurdas, que a todo el mundo le hace mucha gracia que yo haga. Así es que yo me debo a mi público. Vale. La primera pregunta es, ¿qué es lo último que te ha dolido? Lo último que me ha dolido, pues la garganta. Que he pasado una semana, todavía tengo un poco de mocos, no sé por qué, he tenido un constipado raro. Sí. Y me... Es que no suelo tener dolores. ¿Oh, qué bien? Sí, sí, sí. Y esto es lo último que me ha dolido. Y dentro de, además de vegana... Falsa vegana. Exacto. Falsa vegana. Cuando te doy algo, enseguida recurres a fármacos y tal, porque yo soy... Sí. ¿Tú también? No, no, no. Suelo aguantar bastante bien. Tengo el umbral del dolor bastante alto. Entonces, suelo... Suelo intentar... De hecho, tomo muy pocas veces medicamentos, entonces me hacen mucho efecto. Claro. Es muy guay, pero soy muy agradecida. Soy muy barata para farmacopía. Siguiente pregunta. ¿Llevas los pies presentables? Sí. Pasaría en revista a una madre. Viene ahora tu madre, te mira los pies y dice, oye, muy bien, mi hija. Sí, están limpios. La pedicura no está hecha para una sandalia de verano, pero está bien. O sea, está para una sandalia de verano. Está para el mes de diciembre que estamos. Está bien, está bien. Yo tengo muchos callos, porque hice ballet clásico, entonces tengo los pies bastante destrozados. Y tengo callos por formación morfológica del pie, pero incluso ahora están cuidados. Bueno, oye, siempre es una alegría saber que me has invitado. Esto es un fetichismo aquí de pies de tronto. Mira, hija, yo no sé por qué, pero a mí me interesan estas cosas. Ah, muy bien. Igual que me interesa saber si eres de ducha nocturna o ducha matutina. 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 Ya decía yo que olías bien. Sí, gracias. Sí, sí, además me resulta muy difícil salir de casa sin ducharme, aunque esté limpia. Quiero decir que no soy una persona que tiende a sudar, ni no tengo un olor corporal, tampoco demasiado... No sé, casi nunca sudo. Pero me cuesta mucho salir de casa sin ducharme y no me puedo duchar sin lavarme el pelo. Sí, bueno, no es un podcast de peluquería, así es que no tengo nada que añadir a este comentario. Pues gracias. Pues nada, de nada, ¿eh? Oye, vendrás a ver la película. Hombre, perdóname, por supuesto, un mal día lo tiene cualquiera, pero solo para juzgar, porque lo que hacemos en España sí es juzgar como lo has hecho en tu primera vez dirigiendo una película. Jolín, pero que me ha costado muchísimo esfuerzo. Hombre, claro que te ha costado vida mía, pobre. O sea, que ha sido muy duro, ha sido muy duro. Pero a partir del 26 de enero estará en los cines, me hace mucha ilusión que se estren en los cines, porque la podrían haber puesto ahí en cualquier plataforma, pero me hace una ilusión casi perversa. De hecho, creo que me voy a ir ahí a la puerta de los cines para ver a la gente que va. Pero estás súper orgullosa. Súper, tía. Es que es para serlo, es así. Es que es muy complicado. Es que una película, yo siempre había pensado que una película es algo muy difícil y cuando voy al cine y me siento y veo una película, digo, madre mía, tío, qué cantidad de cosas aquí, qué cantidad de curro, qué cantidad de gente. Pero ahora que la he hecho yo, es que me parece un milagro. O sea, hay tantas posibilidades de hacerlo mal, de que no salga adelante, que estoy realmente pasmada. De hecho, me encantaría que a la gente le gustara. O sea, eso ya sería formidable. Pero incluso si vais y solamente la criticáis y hacéis el mal, tampoco me parece mal. Quiero decir que las cosas se hacen para eso. ¿Está llamando mi madre? No. Eso podría haber pasado, ¿eh? No, esto no nos lo cortéis. No nos lo cortéis. Me ha sonado una alarma, pero la vida es así. No pasa nada. Te quería decir, ¿te has picado? ¿Haras otra? Creo que sí, tía. Te ha picado el gusanillo, ¿eh? Mira, durante el rodaje creo que tuve el peor día de mi vida. O sea, creo que el peor día de mi vida, y tengo ya muchos años, sucedió durante el rodaje porque he pasado por absolutamente todos los estados de ánimos y pasé por estar a punto de, yo qué sé, del ataque de ansiedad y del abandono. Por miedo, por exceso de responsabilidad, porque es algo muy difícil, porque realmente es muy difícil. Y porque el... A ver, que lo digan otros directores y otras directoras de cine, pero yo creo que el director está muy arropado, cuenta con la lealtad absoluta de todo el equipo que hay durante el rodaje de una película, que me han parecido unos profesionales bárbaros. Pero también hay mucha soledad, porque al final todo recae en ti y la responsabilidad es solo mía, ¿no? Y eso pesa, pesa muchísimo. Oye, muchísimos éxitos. Y para la segunda te esperamos, ¿eh? Bueno, aquí estaré. Tú ponte a maquinar, tú ponte a maquinar. Ya, ya estoy maquinando. Ya estamos, ¿no? Esto no para. Es como las fallas. En Valencia hacemos lo mismo, de un marzo para otro y... Exacto. Oye, gracias por venir, de verdad. Gracias a ti. Pues nada, hasta aquí el capítulo todo sobre la madre de Eva H. Ya sabéis, la película Un mal día lo tiene cualquiera. Y gracias por escucharnos. Todo sobre tu madre, un podcast original de Podium Podcast, presentado y escrito por La Forte. Producción, Javi Caminero y Rubén Ollu. Diseño sonoro, Nicolás Solís. Realización audiovisual, Bea Polo. Maquillaje y peluquería, Carlos Moreno. Música original, Kero Sánchez. Producción ejecutiva, Sergio Barreda. Lourdes Moreno y Eugenio Viñas. Lourdes Moreno y Eugenio Viñas.